Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. ¿Qué caso este de Johan Fano, no? Goleador del torneo peruano del 2007. Tiene contrato con Universitario de Deportes por todo el 2008. Sin embargo, el técnico Ricardo Gareca no lo quiere. Dice que es un egoísta, un egocentrista, que no le da pase ni a su mamá dentro del área. Lo cierto es que están aguardando una propuesta del extranjero. Mientras tanto, Fano se presentó, hizo sus exámenes médicos, y esto fue lo que dijo. Yo lo único que he venido como empleado del club, como dirigente que tengo hasta fines de este año, hasta diciembre del 2008, venir e incorporarme al entrenamiento de mis compañeros. Llegó el menos esperado. Johan Fano se presentó a las prácticas de Universitario, a pesar que ya no contaban con él. El equipo se ha estado ya organizando bajo el supuesto de su salida. Y bueno, con Johan tenemos la mejor relación, o sea que le vamos a dar todas las facilidades para que se quede si es que es necesario. El delantero se reunió con el técnico y ha pedido entrenar con el equipo, ya que su partida se ha enfriado. Después de haber intentado irse, Fano quiere quedarse y tiene un aval. 19 goles, creo que a cualquier jugador lo deja tranquilo. Yo tengo contrato con la U, y bueno, pues siempre los contratos se han hecho para respetarlos. Fano tiene contrato con Universitario hasta diciembre y es muy probable que se quede. Claro, el técnico Gareca ha dicho, quédate nomás, Fano, sigue entrenando, pero no te voy a tomar en cuenta. Bueno, muchas veces esta situación cambia, ¿no? Cuando el jugador de repente aprovecha determinada oportunidad y la invoca y sigue jugando por el cuadro con el cual tiene contrato. Fano alguna vez Zamorano, por ejemplo, no estaba en los planes de Jorge Valdano y al final terminó siendo el goleador de la temporada. Lo que pasa es que trajeron a Roberto el Malinga Jiménez y seguramente él comenzará el campeonato Fano y una nueva novela. La mañana pasó los exámenes médicos para unirse por la tarde al plantel. Mientras que sus compañeros eran dirigidos por Gareca, Fano prometió una charla reveladora. El delantero habló con los dirigentes y aunque al inicio fue difícil, la conversación terminó entre risas. Fin de la práctica y el goleador acabó con los rumores. Había dicho que tenía propuestas, que todo eso era mentira solamente para conseguir un aumento aquí en universitario. De que me llevo mal con mis compañeros, que en el equipo los jugadores estaban felices porque yo ya no llegaba al equipo. Me parece algo irreal. Fano aceptó haber pedido a los dirigentes bajar las pretensiones económicas para poder irse lo más rápido posible. Admitió haber tenido una bronca con Neira y dijo que Gareca no es su amigo. He tenido técnicos donde tal vez ha prevalecido mucho la amistad. ¿Me entiendes? En este caso no es así. La relación acá es normal de un técnico jugador. ¿Te sientes tan cómodo en la U como el año pasado? Sí, me siento cómodo. ¿Pero qué tan cómodo se puede sentir uno si escucha de su técnico algo así? ¿Usted está contento con que se quede Johan aquí? Yo estoy contento con el plantel que tengo. La pregunta es sobre Johan. ¿Usted está contento con que Johan se lo haga? Ustedes me están preguntando solamente sobre Fano. Y yo ya le doy mi respuesta y ustedes siguen insistiendo sobre lo mismo. Gareca, como en sus viejos tiempos, salió de la marca periodística con una novedad. Casi seguro que van a iniciar conversaciones con Ibañez como arquero, ya que se me ha ido Carvalho. Habló Jaime León Payeto hoy en la noche y dice que 99.9% que Fano se vaya a un club del extranjero. Y que lo va a jugar al Once Caldas de Manizales. Aquí, justamente la despedida del Gavilá. Está confirmada su partida. Johan Fano viajará a Colombia para firmar por el Once Caldas. El delantero llega a ocupar el lugar dejado por Dayron Mauricio Moreno. Así lo informa la página web del club. Y llegar a un club tan importante como el Once Caldas creo que es importante no solo para mí, sino para mi familia. A un club tan prestigioso, es campeón de Copa Libertadores y un club muy grande allá en Colombia. Gareca no lo tenía en sus planes. Johan Fano se va de la U sin resentimientos. Muchos especuló de que no me iba a considerar que el profesor no me necesitaba. Seguramente han acertado en eso. Pero bueno, es la decisión del profesor. Nunca he tenido ningún problema con él lo personal. Cualquiera de mis jugadores se puede venir en cualquier momento. Que el profesor ha sido directo conmigo y eso pues a uno también le da las posibilidades, ¿no? Él ha sido directo, que no me ha tenido sus planes futbolísticos. No tengo por qué pedirle explicaciones suficiente con eso y bueno, listo. Se dio esa posibilidad, le estoy muy agradecido a él. El delantero firmará con el club de Manizales por todo el 2008. Estoy yendo a Colombia con las ganas de triunfar y a quedarme mucho tiempo por ahí afuera. Y aquí justamente cuenta lo sucedido el último fin de semana. Solo recuerdo la pelota arriba y queriéndola yo tocar para que la saquen, ¿no? Después no me acuerdo de nada. Y es que Eric Delgado sufrió una conmoción cerebral luego de chocar espectacularmente con el poste del arco en el partido que jugaba el José Galvez y Cristal en Chimbote. Yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo... Te dolió cuando viste las imágenes. Claro, eso sí, porque reboté, ¿no? Es más, hasta me golpeé las rodillas con razón que me duele todo. Al arquero se le ha descartado una hemorragia interna, aunque Delgado se realizará mayores estudios. Si me tengo que volver a tirar por mis compañeros y por mí, lo voy a hacer, ¿no? No tengo problema, al final gajes del oficio. Delgado luce cinco puntos de sutura en la oreja izquierda. De otro lado, el portero comentó la posibilidad de que Jorge Soto juegue en alianza. Yo, donde vaya Jorge, le deseo lo mejor y de verdad que para mí es un honor haber jugado con él al costado. Cristal se medirá frente a Boloñesi este miércoles. Ahí está entonces la gente de Sporting Cristal. Boloñesi será rival de la San Martín el día sábado. La San Martín viaja el primero de febrero rumbo a Uruguay para jugar dos partidos amistosos ante Peñarol y ante el conjunto de Nacional. Después jugará un amistoso en Colombia, quedando listo para debutar el día 14 en un partido bravo ante River Plate en el Estadio Monumental. Primera práctica. Taimo Moreno se fue a Rumania dejando el botín de oro en Manizales con 16 goles marcados en 2007. Hoy, un peruano llega con el reto de ser el nuevo as del gol en el blanco blanco. Johan Fan aplica prudencia con la palabra. Bueno, bien, tranquilo, con muchas ganas, con mucha ilusión. Pues contento de estar en una ciudad tan bonita. Me pareció bonita la ciudad la primera impresión que me llevé de la mejor. Pero a la hora de hablarle de goles se destapa. El año pasado, como le digo, terminé como goleador del año en Perú. Y pues ahora se me da esta posibilidad acá. Espero poder seguir con ese momento. Pero lo más importante es que deje todo por esta camiseta. Fano llega del Universitario de Perú. El once lo concretó porque había otros pensando en sus servicios. Había otras posibilidades. Había de equipos también acá de Colombia, el Bucamarán, hay otro equipo más. Pero la del once Caldas me sedujo. Junto a Fano apareció Javier Araujo, el ex chico quien regresa a casa. Estas son dos de las nuevas caras del once Caldas, que alista viaje a Ecuador para jugar un cuadrangular amistoso internacional. Se le cruzaron las palabras a Johan Fano Bucamaranga. Decía Bucaramanga, dice él. Fue otro de los clubes que mostró interés en el delantero hoy en once Caldas. El agente profesional y goleador del torneo peruano del 2007 es su mejor carta de presentación. Este es el hombre, el nuevo as del gol para el equipo Manizalenga. Johan Javier Fano tiene 29 años de edad, ha actuado en ocho equipos peruanos. Especialmente su campaña en Alianza Lima y la reciente en Universitario han marcado hechos importantes. Actuó en Copa Libertadores, también en la selección peruana por eliminatorias. Llega a Manizales durante un año a préstamo. Delantero, 304 partidos profesionales, 118 goles. Y en el torneo anterior en 2007 en Perú con 19 anotaciones, en 40 juegos se convirtió en su máximo artillero.